¿Cuántos estamos fieles a Cristo en esta noche? Amén. Ese amén debió ser con ganas. ¿Cuántos estamos fieles a Cristo esta noche? Amén. Entonces, para esos que están fieles a Cristo, para esos que estamos fieles a Cristo, Dios nos manda a decir que tengamos cuidado con esa serpiente. ¿Es o no es? Pablo se los dice. Ustedes tienen una fidelidad a Cristo excelente, pero yo temo que como el diablo es astuto, desde el principio, Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta, porque el diablo no es sabio, ni inteligente, es astuto. Los demonios son astutos, tienen astucia, aprovechan los momentos para que a usted, a través de los sentidos, se le meta el pecado. Aleluya. Dice la Biblia, y cuando Eva vio el árbol, vio el fruto, codiciable a la vista. O sea que la serpiente hizo que Eva lo viera. Le metió el fruto por los ojos. Se lo hizo ver jugoso. Tal vez brillaba contra la luz del sol. Oh gloria al Señor. Porque él utiliza las circunstancias de momento para embaucar al cristiano. Y al punto de hoy, hoy, año 2021, mes de octubre, creo que el 79% del año hasta hoy. Hay muchas personas que han dejado esa fidelidad a Dios y se han extraviado. Oh gloria al Señor. Entonces, Pablo lo dice aquí. Temo que esa astucia que usa la serpiente, temo que con esa astucia vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de esa sinceridad que usted descarga, de esa sincera devoción, fidelidad a Cristo. Y dice el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, hay gente que dice, hermano, me están hablando por acá de otra cosa. Yo voy a ver si es por ahí. No, hermano, tengamos cuidado. Dios es uno y uno es su nombre. Aleluya. Y en ese nombre está la bendición, está la salvación, está el poder, está la autoridad. Y el que crea en ese nombre es al que le siguen las señales. El que no cree en ese nombre no le siguen las señales. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, es lo que Pablo está diciéndoles aquí. Es que si viene otro predicando otra cosa que no es Jesús, ustedes lo toleran. Es que si viene otro diciendo, reciben otro espíritu que no es el que habéis recibido, lo toleran. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Gracias. El ser humano está así. ¿Por qué comienza el ministro o Dios en esta noche a través del ministro hablándonos estas palabras? Hermano, porque al punto de hoy, anoche hablaba con un ministro de Barranquilla y me decía, hermano, ¿cuántas personas se están alejando de la doctrina verdadera? Por creer en unas fábulas, lo cual es bíblico, por creer en una doctrina, vientos de doctrinas, por creer en cuentos de hadas, por creer en cuestiones extrañas. Y lo peor, creerle a Egipto, creerle a Faraón, devolverse a Egipto. Eso sí es triste. Entonces, personas que estaban con nosotros, que predicaban con nosotros, que creían lo que creemos nosotros, hubo un momento en el que tuvieron que tomar una decisión. Y la tomaron mal. ¿Por qué la tomaron mal? Porque no dijeron la expresión que con convicción me da la bendición. Esa expresión es, hay poder en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Porque es que hay momentos en los que se nos viene una prueba y se nos monta un, ¿cómo le llaman a eso? No es peaje, cuando paran a los vehículos, un retén para ver cómo está la documentación. Y en el retén te bajan papeles de la moto, del carro, del camión, permiso para llevar la carga, el SOAT, el seguro, la tecnomecánica, su pase. El pase dice, conducir con anteojos. ¿Tiene anteojos? Revisan todo. En un retén se revisa lo mínimo para ver si estás apto para seguir, aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Quiere verlo por la Biblia? Les voy a mostrar una historia por la Biblia. De personas que no dijeron lo que tenían que decir. Y les fue mal. Pero antes de irnos a esa historia, quiero terminar lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Verso 5 dice, yo creo, dice Pablo, pienso que nada. Ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquellos que ustedes están considerando. Pues aunque yo sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Es decir, Pablo dice, yo a veces soy grosero, yo a veces digo cosas que, pero las tengo que decir. Iglesia en Corinto, iglesia en Roma, iglesia en Galacia, iglesia en Éfeso, los de Tesalónica. Me toca decírselos. ¿Qué pena? Porque algo tenemos claro es que la palabra de Dios no pide permiso. ¿Cierto? Ella no pide permiso para entrar. ¿Os recuerda usted cuando el profeta Natán entró a la recámara de David? No pidió permiso. Él entró a David. Había un hombre que esto, esto y esto. Ese hombre es digno de muerte. Ese hombre eres tú. Enseguida David dijo, fue Dios el que me mandó a decir esto. Oh, gloria a su nombre. Entonces, Pablo exhorta esto. Y dice que yo puedo ser tosco a veces. Puede que yo sea tosco en la palabra, pero en el conocimiento no. Es decir, yo digo lo bíblico. Oh, aleluya. Esto es interesante, hermano. Aquí tenemos que basarnos en lo que la Biblia enseña. No en las cuestiones humanas. No en las doctrinas inventadas allá afuera. No en los criterios personales. Ahí, hermano. No, hermano. Es que a mí me parece que eso no está mal. Eso se puede hacer. Vamos a la Biblia. A ver si es cierto que se puede hacer. Ese a mí me parece debe ir saliendo de nuestra iglesia. Porque si es así, se cumpliría. Se cumple. Se está cumpliendo lo que el Señor advirtió. Que hay gente que a lo malo llaman bueno. Que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y en cierta ocasión le digo a los escribas y fariseos. Ustedes cuelan el mosquito y embuten el camello. Es decir, cosas que no tienen nada de malo le ponen la lupa. A ver. Y le buscan el pelillo para decir que está mal. Y no tenían nada de malo. Y cosas que lo tienen todo mal. No, hermano. Eso no tiene nada. Tengamos cuidado. Oh, aleluya. Porque los que hoy no están aquí. Los que hoy han creído en otras cosas. Los que hoy se han desviado del verdadero conocimiento. Los que hoy le prestaron sus sentidos. Vista, oído, nariz, olfato y gusto. Al enemigo ellos también creían lo que nosotros creíamos. Ellos también estaban fieles. Ellos también estaban firmes. Ellos también estaban aquí sirviendo. Y hoy están allá afuera. Publicando locuras. Expresando locuras. Hablando locuras. Creyendo locuras. Y mostrando locuras. Vamos al libro de jueces. Para que usted vea. Que lo que está en el Antiguo Testamento. No son historias vagas. Son cosas que Dios manda a que se escribiesen para enseñarnos. Libro de los jueces. Capítulo número 12. Oh, gloria al Señor. Libro de los jueces. Capítulo número 12. Y ahí tenemos nuestra historia principal. Libro de los jueces. Libro de los jueces. Capítulo 12. Listo. Era una época en la que Israel estaba en guerras constantes. Jefté era el juez de momento. Era el que estaba designado para guiar al pueblo. Para enfrentar a los amonitas. A los de Efraín. Y cuando él iba contra los amonitas. Pidió ayuda a los éfratas. Pidió ayuda a los de Efraín. Y estuvieron allí. En ese lugar. De la aflicción de ellos. Dice la palabra de Dios. Que estuvieron en Esbón. En las aldeas. En Aroer. Las ciudades de esos lugares. Y el espíritu de Jehová. Vino sobre Jefté. Y pasó por Galad y Manasés. Hizo voto a Jehová. Jefté. Estoy haciendo un recuento. Antes de entrar. A donde vamos a leer. Y Jefté pidió ayuda a Dios. Yo necesito vencer a los amonitas. Voy por los de Efraín a que me apoyen. Efraín no le prestó atención. Y llegamos al capítulo 12. Ahora sí entramos en materia. Entonces se reunieron los varones de Efraín. Y pasaron hacia el norte. Esto fue cuando ya Jefté había acabado con los amonitas. Y le dijeron a Jefté. Estoy leyendo verso 1 de jueces 12. ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón? Y no nos llamaste para que fuéramos contigo. Ahora nosotros quemaremos tu casa contigo. Vamos a acabar contigo. Vamos a quemar tus cosas. Y Jefté le respondió. Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Y yo los llamé a ustedes. Pero no me entendisteis. No me defendisteis. ¿Sí? De su mano. No me ayudaron. Ustedes no me apoyaron. Yo los busqué. Pero ustedes no aparecieron. No me contestaban las llamadas ni los whatsapp. ¿Ah? No aparecieron. Viendo pues que no me defendíais. Viendo que ustedes no vinieron. Arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón. Y Jehová me los entregó. Aleluya. Hermano. Hay momentos en los que usted dice. Es que el pastor no me apoya. Hermano. Usted necesita el apoyo de Dios. Aleluya. Es que el hermano no sabe mi situación. Es que el líder. Es que el comité de jóvenes no sabe ni en qué ando yo. Hermano. Es Dios. Es que usted necesita hacer voto a Jehová. A Cristo en esta noche. Aleluya. Jehová me los entregó a los de Amón. Pero ustedes ¿por qué han venido contra mí? Para pelear conmigo. Porque ustedes vienen a decirme que me van a quemar mi casa. ¿Ah? ¿Acaso es culpa mía? Ah bueno. Guerra. Si ustedes vienen por guerra. Guerra. Imagínense. Estabas este firme. Estabas este confiado. Acababa de vencer solo a los Amonitos. Con su pueblo. Con el pueblo de Dios. Es como cuando. Cuando usted mete en el partido el uno a cero. Y mete el dos a cero. Y se va con el tres a cero. Usted se siente. Vamos por el cuarto. Usted jamás se imaginaría que le harían el uno. El descuento. Efté estaba así. Y Efté. Listo. Ah pelea. Ah bueno. Entonces reunió Efté a todos los varones de Galad. Y peleó contra Efraín. Ah si. Te vas a meter conmigo que yo tengo el respaldo de arriba. Listo. Y los de Galad derrotaron a Efraín. Porque habían dicho. Vosotros sois fugitivos de Efraín. Vosotros los Galaditas. En medio de Efraín y de Manasés. Oh gloria al Señor. Es decir a los del territorio de Galad. Le dijeron. Ah ustedes. Ustedes son Efratas. Ah. Ah van a ayudar. Van a pelear contra. Contra los hijos de Israel. Los hijos de Dios. Contra los que lidera Efté. Ah bueno. Hágale. Y los Galaditas. Que estaban apoyando. A Efté. Contra Efraín. Ojo no se desubique. Los Galaditas tomaron los vados del Jordán. A los de Efraín. Y aconteció que cuando decían. Los fugitivos de Efraín. Es decir. Los fugitivos. O sea que ya habían perdido la guerra. Porque cuando había guerra. Y se iba perdiendo. ¿Qué hacía el pueblo? Se dispersaba. A los valles. A las montañas. A las cuevas. A los desiertos. Antes que los mataran. Diez mil contra trece mil. Prum. 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 Acá quedan cuatro mil. Acá quedan nueve mil. Prum. 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 Acá quedan mil. Acá todavía quedan ocho mil. Uy hermano. Vámonos. Ya perdimos. Estos mil salían dispersados. Usted está conmigo hermano. Entonces esos fugitivos empezaron. Vamos perdiendo. Y ahora. Listo. Y les pusieron un retén. Les pusieron un retén. Venga. Entonces cuando los de Efraín. Los fugitivos de Efraín. Decían. Y les pusieron un retén. ¿Dónde se los pusieron? En los vados del Jordán. En el valle. O sea que tenían que pasar por ahí. Por el Jordán. Para salir del valle. Acuérdese que un valle es un hueco. En medio de montañas. Y solo tiene una entrada. O varias. Pero el vado del Jordán. Tenía solo una. El río Jordán. Y por ahí tenían que andar. Para huir de ese círculo de encierro. Donde iban perdiendo. Tenían que irse por ahí. Geografía bíblica. Y decían. Cuando ellos iban saliendo. Quiero pasar. Me dejan pasar. Había un retén ahí. Cuando los fugitivos de Efraín. Decían. Quiero pasar. Estoy leyendo el verso 5. Los de Galad. Los Galaditas les preguntaba. ¿Tú eres de Efraín? ¿Tú eres de los que está huyendo? Y si él decía. No, no. Yo, Efraín. No, yo. Yo no soy Efrateo. No, no. Con el corazón a mil. ¿Por qué? Porque los iban a matar. Ya habían perdido. Ya eran fugitivos. Estaban derrotados. Hermanos. Entonces ellos decían. No, yo. Yo no, no. Ah, bueno. Vamos a ver si es verdad que no eres de Efraín. ¿Qué le decían? Entonces le decían. Ahora pues. Di. 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 Ah, tú no eres de Efraín. Demuéstramelo. Dime. Di. 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 Y ellos no daban para decir. Di. 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 No lo pronunciaban. Entonces ellos decían. Di. 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 Nada. Así no es. ¿Y qué hacían cuando no lo decían bien? Dice. Y él decía. Sí, Bolet. Y da el por qué. Porque no podía pronunciarlo. No podía. Por cuestiones de genealogía. De generaciones. Ellos no eran pueblo de Dios. Aleluya. El que está allá afuera. No tiene esperanzas. Usted y yo que estamos aquí en el pueblo de Cristo. Tenemos esperanza de gloria. Es Cristo Jesús. Nuestra esperanza de gloria. Entonces ellos no daban sus generaciones. No tenían esas cuerdas vocales afinadas. Porque no entonaban alabanzas a Dios. Porque no tenían los criterios ni los principios bíblicos. Y porque por sus formas estructurales biológicas. No podían pronunciarlo. Entonces decían. Si Bolet. No, así no. Porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces ¿qué? Venga. Le echaban mano. Y le degollaban. Junto a los vados del Jordán. Oiga, tremendo. Y dice. Y murieron entonces de los de Efraín. Cuarenta y dos mil. Y si eran cuarenta y dos mil los fugitivos. Entonces esa guerra comenzó con cuánto. Era bastante gente hermano. Lo que hoy en día cabe en un estadio. Oh gloria a su nombre. O sea que probablemente peleaban. Seis, siete estadios. Pero cuando ya vieron que quedaban uno. No, aquí no vamos a ganar. Vamos, no. Pero no pudieron escapar. Entonces les pusieron un. Un vallado. Un vallado. Un retén. A ver, diga Chibolet. Perdónenme. No, no diga Chibolet. 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 No, así no. Mátenlo. Guau. Venía el otro. Usted, usted es el frateo. No, yo soy galadita. Yo soy de lo de. Yo soy de lo de Jefté. Vamos a ver si es verdad. Dí Chibolet. Chibolet. Nada. Mátenlo. Guau. Hoy, hoy en día. Hoy. Pasemos esta enseñanza a hoy. Porque la Biblia dice. Estas cosas fueron escritas para enseñanza a nosotros. Aleluya. Para que no cometamos los mismos errores. Dice el apóstol Pablo. Oh, gloria a su nombre. Cuando Josué vencieron allá. Moisés levantaba las manos contra Malek. Y vencieron. Dios le dijo a Moisés. Dile a Josué que corra y escriba estas cosas en un libro. Por eso está esa historia allí. ¿Para qué? Para enseñanza a las generaciones. Oh, bendito su nombre. Entonces, toda la Biblia enseña, edifica y estructura la vida cristiana. Toda la Biblia. Oh, gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo paso esa enseñanza hoy en día. Hoy. A lo que veo que está sucediendo hoy. Año 2021. Pueblo de Dios. Hoy también hay un retén. Hoy también el enemigo anda poniendo retén. Retén es por ahí. Pero hay una expresión que te salva. Aleluya. Y debes expresarla correctamente. Hay una expresión que salva cuando viene la dificultad. Cuando viene la enfermedad. Cuando viene la prueba. Y esa expresión, si usted la dice con convicción. Tendrá la bendición. ¿Cuál es esa expresión, hermano? Hay poder en el nombre de Jesús. Aquellos que cuando el enemigo les puso el retén. No la dijeron. Le voló la cabeza. Ay, hermano. Usted está conmigo, hermano. ¿Por qué? Porque es que el retén. Escúcheme. El retén espiritual. Que el enemigo y sus ecuaces. Los demonios. Nos colocan a diario. No es que usted ahora va a salir del culto. Y allá en la esquina van a ver unos tipos. No, 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 no. El retén es que usted vaya. Y pase esa muchacha con minifalda. Nada. Y a usted se le van los ojos. Ya el enemigo se metió por tu sentido de la vista. Ahí está. Entonces cuando usted llega a la casa. Llegas con la imagen de la minifalda. Cuando se va a acostar. Pornografía en el celular. Te voló la cabeza. Usted está comprendiendo palabra de Dios, hermano. Pero si usted cuando viene el retén. Usted dice esa expresión. Aleluya. Que hoy en día no es chibolet ni chibolet. Hoy en día es una expresión que con convicción. Da la bendición. Esa expresión es. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Todos los que no la dijeron. Hoy no están con nosotros. Pero es aquí en esta noche. Los que creemos. Aleluya. Que diciendo estas palabras. Oh, santo el Señor. Oh, gloria a su nombre. Diciendo estas palabras. Tendremos una victoria grande. ¿Por qué les digo esto, hermano? ¿Usted por qué está? Hermano, porque en ese tiempo. En ese tiempo. Escuche. En esa época. En esa época de la guerra. Esa época. Las luchas eran guerra. Dominio. Territorio. Reyes contra reyes. Nación contra nación. Hoy no. Hoy Pablo dice. Nuestra lucha. Aleluya. Nuestra lucha, hermano. No es contra carne y sangre. Usted ha pasado retenes sin darse cuenta. Porque usted ha sabido en quien ha creído. Y ha dicho la expresión que usted le da la victoria. Aleluya. Y por eso está aquí, hermano. Y por eso el que no está aquí. Hoy en día. Me refiero no en el culto. Sino en los caminos de Dios. Y que un día estuvieron. No están aquí. Es por eso. Porque ese día del retén. No expresaron. Lo que tenían que expresar. ¿Por qué Dios manda esto en esta noche? Porque yo cada día que pasa. De un mes para acá. Me entero de cosas más tristes. Anoche me enteré de hermanos que en Barranquilla. Yo soy de allá. Yo crecí allá en el Evangelio. Que yo los que predicaron a mi lado. Que fueron servidores, hermano. Hoy no están en el Evangelio. Hoy no están, hermano. No están. ¿Qué pasó? No dieron para decirlo correctamente. Y les volaron la cabeza. No están en el Evangelio. Pero en esta noche. Aquí estamos el grupo. Que cuando venga la prueba y la dificultad. Oh, aleluya. Habrá una expresión. Que con convicción la diremos. Y nos va a dar la bendición, hermano. Créalo en el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie en esta hora. Oh, gloria a su nombre. ¿Sabe, querido joven? Yo tengo el sentir de orar por un grupo. Yo quiero orar por alguien. Que sienta que el enemigo está que le pone reten. O le ha puesto retene. Y de pronto ha sobrevivido. Pero él te va a seguir poniendo. No vaya a creer que eso se acaba. El enemigo no se le acaba el papel de enemigo. Pero usted esta noche le va a decir. Señor, permíteme decir esa expresión. Permíteme decir esas palabras. Permíteme decir en todo tiempo. Esa bendición en mi vida. Permíteme expresar lo que yo tengo que expresar. ¿Alguien más, hermano? Que yo voy a orar por esas personas. No, 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 no. No, no, no.